Casualmente Ya no encajó en su vida Casualmente Lo empiezo a molestar La lógica me dice Que no es bueno Y mi corazón me dice Dale tiempo Casualmente Ya no dice que me amas Casualmente Ya todo le da igual Me evita Y finge que no pasa nada No la entiendo Y de verdad No sé qué pasa Pero ves que A mi me encanta Casualmente No me llama Tal vez porque no me extraña Casualmente Está muy rara De la noche a la mañana Casualmente Está ocupada Casi toda la semana Casualmente Casualmente Está callada No me dice una palabra No lo sé Tal vez fallé Y fue mi culpa Casualmente Casualmente No me llama 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 Casualmente 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 Gracias.